¿Algo muy pedido? Sí, perdón. ¿Algo muy pedido? Te contaba, te decía. No, lo que tiene que ver con la vacunación para las personas que forman parte de los grupos de riesgo, pero que tienen menos de 60 años. El gobierno de la provincia abre hoy, y ya está operativo, un formulario. Es en la página www.mendoza.gov.ar, es para tipos de obesidad 2 y 3, según lo está anunciando el gobierno, para personas de 50 a 59 años inclusive. De esta manera entonces, aquellos que tengan esta llamada comorbilidad, que es la obesidad, dentro de esos grupos, el 2 y el 3, ya pueden ingresar e ir cumpliendo los distintos pasos para que los llamen a vacunarse. Lo acaba de confirmar el gobierno en su página web www.mendoza.gov.ar. Te vas al apartado de vacunación COVID-19 y te va a aparecer adultos mayores de 60 años, profesionales de la salud mayores de 30 años, y aparece ahora grupo de riesgo obesidad de 50 a 59 años. Ya está abierta la inscripción, está abierto el formulario, te lo estamos mostrando ahora en el mediodía. Lo que queremos decirles entonces es que de a poquito hay que ir teniendo en cuenta que cuando a ustedes les llegue después la confirmación del turno les llegará el aviso para ir a vacunarse, puede a veces el correo llegar a la casilla de spam o de correo no deseado, así que hay que irlo revisando periódicamente para estar bien atento cuando les llega el turno de vacunación. Pero ya está abierta entonces la inscripción.